Nos encontramos con Fernando Müller, el presidente de la filial Aluminé de Federación Agraria y evidentemente en todos lados se cuecenaba y en Aluminé también hay problemas de los pequeños productores, ¿así? Sí, o sea, los pequeños productores, como bien lo planteó Luis Eforte, el presidente del IPCB ahora, que también es de Federación Agraria, son en la cadena de comercialización y en la cadena de valor de la carne vacuna los más perjudicados. Así que, y eso si tomamos en cuenta que Aluminé tiene las características propias de la cordillera, porque está enclavada en la cordillera, está alejada de otros centros, las comunicaciones se hacen no a veces muy formalmente, también eso entorpece toda la cadena. ¿Ustedes están reclamando asistencia técnica más que crediticia? Sobre la cordillera hay muy poco hecho, entonces recién ahora, desde hace un poco menos de un año, después de las primeras charlas que dimos con auspicio del IPCBA, estamos trabajando directamente con el INTA en lo que es el programa de cordillera, que tiene el enfoque justamente en todo el territorio de la cordillera de Neuquén, Río Negro, y con la problemática del pequeño productor, que es el que tiene su ciclo completo en lo que es el bosque nativo mayormente. En eso estamos avanzando bastante, inclusive ya se dieron un par de charlas y paneles así de discusión, de capacitación sobre el manejo y la suplementación, porque el productor es consciente de que si no busca recursos forrajeros por otro lado, puede impactar negativamente en el bosque, que es su hábitat también, un hábitat familiar, es donde se crió. Entonces el principal problema es el costo del forraje extra. Con eso se está trabajando ahora, se inició ese trabajo con la suplementación estratégica y ahora vamos a tratar de desarrollar en base a tres predios de tres productores, con el INTA, tres experiencias piloto. Hablaste de pequeños productores y cuando hay una cuestión de escala, hay un cuello de botella en la comercialización. Sí, porque más en estos lugares también alejados, la comercialización depende muchas veces del matarife que tiene capacidad de recorrer y de ir juntando los animales, que termina pagando, digamos, un precio que primero puede ser un precio unificado y al barrer, o en algunos casos pagando un precio diferenciado, justamente en lo que se estaba tratando ahora de un novillo de poco quilaje, por todo el tema este de la terneza, que es un animal de la cordillera, que bien manejado ese animal no tiene diferencia de terneza con otros animales. O sea, hace bastante tiempo que el productor chico se las ha ingeniado como para tener en algunos lugares los animales de engordo y de terminación que son los que utiliza para la faena. Correcto. Y finalmente, ¿hay herramientas financieras para desarrollar eso? Muy pocas, porque todas dependen en definitiva de Nación y de la capacidad de gestión asociativa que tengan los productores. Por eso estamos trabajando fuertemente con el tema de la cooperativización. Hay una experiencia muy buena con la cooperativa especial de carnes de Federación Agraria en Rosario, que eso es carne de cerdo, y nosotros estamos tratando de organizar nuevamente los centros cooperativos del Colonizador Argentina, que es una cooperativa de Federación Agraria, y en función de su nucleamento, tratar de dar las herramientas a los productores para la logística y comercialización. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.